Hola amigos de coche de bigotes, les comparto Yaris Sedan S, modelo 2021, color plata, que me encanta este color. Vamos al interior, yo vendí un 2011, me encantaba el carro, sobre todo, la portabebidas que tenía aquí, me encantaba, súper práctico. Este ya no lo tiene, ahora lo pasaron de este lado, en las puertas, pero era genial la portabebidas de aquí. Lo que no tenía el Yaris 2011, eran estas cuestiones de las luces automáticas, o los mandos en el volante. Obviamente ya vienen con la pantalla, que le da cierta practicidad ahí para las cuestiones del USB. De controles, pues básicamente tenía lo mismo, el Yaris 2011. Y lo que también estaba genial, es que en estas partes, tenía la conexión de este auxiliar. Tenía aquí adentro los auxilios, tenía unas como cajuelitas en estas partes, era genial eso. Omitieron ya eso, el portabebidas aquí. Transmisión manual de 5 velocidades. Entonces, ¿por qué cambié del automático al manual? Porque yo viajo mucho, sobre todo a carretera, con mucha curva. Y siempre es un poquito más práctico el control del auto con la transmisión manual. Los asientos, en esta versión, ya vienen en piel, piel sintética. Pero muy cómodos, muy cómodos. Y prácticamente lo que ha caracterizado al Yaris, su espacio. De que no tiene el túnel de la transmisión. Entonces, básicamente cambié el Yaris 2011 por este nuevo, por cuestiones de seguridad. Este ya viene con control de tracción, de estabilidad. Entonces, a pesar de que sí, solamente traen dos bolsas de aire. Pero la estructura mejoró. Y se me hace un buen auto seguro, sobre todo para la familia. Bueno, eso es todo, amigos. Les dejo unas imágenes del Yaris 2011. Espero les guste. Saludos, desde Querétaro. Miren, estas son las fotos del otro Yaris que tenía. 2011. Y que lo cambió por el anterior. Muchas gracias a todos por ver el video. Y gracias por compartir, amigo. Saludos, hasta Querétaro.